Bueno mi gente, este año regresamos con todos los hierros, porque esto es La Pelota. De Boburi a Gibraltar, del Bate y a Palmarito, siempre se unen los vasallos pa' cantarle a San Benito, contentos los chimpangleros para el sol de los tambores, y alegre va el Santo Negro todo adornado de flores. Que son todos los muertos, que veneran al legrito, por las penas y quebrantos que ha curado ese bendito. Entre precarias y cantos, elevan sus oraciones, la gente le va entregando promesas y peticiones. San Benito, de Palermo, Santo Moro, Benedito, son los nombres que le dicen a este buen Santo Bendito. San Benito, de Palermo, Santo Moro, Benedito, son los nombres que le dicen a este buen Santo Bendito. Vamos pasaño que llegó la hora, suena tambor a tu repicar. Pareciendo que aquí está la aurora, y al que llevará le voy a saltar. Bueno, ¿y saben dónde se celebran las fiestas de San Benito? ¡Escuchen! En Timotex, Mucuchíes, mi cinta, venta y chachopo. De Mérida son las fiestas en diciembre, día 28. Le bailan a San Benito la danza llamada Giro. Orras y la cofradía, los favores recibidos. Que son los muertos, que veneran al legrito, por las penas y quebrantos que ha curado ese bendito. Entre regalías y cantos, elevan sus oraciones La gente le va entregando promesas y peticiones San Benito de Palermo, Santo Moro, Benedito son los nombres Que le dicen a este buen San Benedito, San Benito De Palermo, Santo Moro, Benedito son los nombres Que le dicen a este buen San Benedito Como pasa yo que llego la hora, suena tambor a tu repicar Diciendo que aquí está la aurora y aquí hay que llevar al regazo al tal Y a este lo llaman Cerebro Upa, goza Andrea Tobar, mucho swing, mucho swing Como pasa yo que llego la hora, suena tambor a tu repicar Diciendo que aquí está la aurora y aquí hay que llevar al regazo al tal San Benito De Palermo, Santo Moro, Benedito son los nombres Que le dicen a este buen San Benedito, San Benito De Palermo, Santo Moro, Benedito son los nombres Que le dicen a este buen San Benedito, San Benedito, San Benedito Danos tu bendición y a toda nuestra familia Y a nuestra gente, ponle mucho swing en su corazón De Palermo, Santo Moro, Benedito son los nombres Que le dicen a este buen San Benedito, San Benedito Vamos pasa yo que llego la hora, suena tambor a tu repicar Pareciendo que aquí está la aurora y aquí aquí va a darle paso a estar